Hola, bienvenidos a Aprendizaje en Línea, alumnos de segundo grado de primaria, en nuestra materia de formación cívica y ética, en la clase número 10, con el tema Un grano de arena para la salud de todos, las vacunas. El aprendizaje esperado en esta ocasión es que tú sepas cuándo es hay que participar en actividades que promueven el bienestar personal y colectivo. Para ello, en nuestra sociedad existen brigadas, grupos del sector salud que nos ayudan en sus campañas a colocarnos las vacunas que se necesitan de acuerdo al tiempo que estamos pasando. Al hablar de vacunas, estamos hablando de atención a las enfermedades y estas vacunas pueden ser en diferentes momentos. Por ejemplo, para prevenir la enfermedad y que no nos dé, atender el momento de la distribución, que es cuando se hacen las campañas. Hay temporadas en el año para cada una de las vacunas y para su aplicación, que es el momento más importante donde tú debes de participar. Las vacunas te protegen de algunas enfermedades, por eso es importante que cuando se presenta una nueva enfermedad infecciosa y no haya vacunas, el sector salud esté muy atento y entonces empiece a llamar a todo su equipo de científicos para que puedan buscar aquella vacuna que atienda esa enfermedad infecciosa que se ha presentado si es que todavía no la hay. De igual manera, participan todos los involucrados en el sector salud, enfermeras, administrativos, doctores. ¿Para qué? Para ver cuál es la vacuna que se debe de poner ante esta enfermedad infecciosa. Existen varios tipos de vacunas que son parte de los cuidados que debemos de tener para proteger nuestra salud. Dentro de estas podemos mencionar algunas como son hepatitis, tuberculosis, tosferina, poliomielitis, dipteria, tétanos, influenza, varicela, meningitis, gluviola, sarampión. Y pues las que se vayan presentando en cada uno de los tiempos. Y algo muy muy importante, estas vacunas el sector salud te las debe de poner completamente gratuitas. El vacunarte es una manera de participación individual que aporta bienestar a la comunidad al evitar que se propaguen las enfermedades. En todo el mundo, las vacunas ayudan a mantener la salud de niños y de adultos. Por ello es que desde que estás en el vientre de mamá, debe ella ponerse ciertas vacunas para que su embarazo vaya exitosamente. Y después, cuando ya estás fuera, estás en el ambiente, entonces desde primer mes, seis meses, hasta los diez años, debe de tener cuidado a tus papás para estarte poniendo las vacunas correspondientes a tu edad. También existen vacunas para personas que tienen enfermedades crónicas y con ello vayan controlando su estado de salud. Y por supuesto, para las personas mayores, nuestros abuelitos y abuelitas. Fíjate muy bien, hemos dicho que tu familia es la responsable de llevarte a la unidad de salud, a la clínica, al médico. Pero tu responsabilidad es dejar que te vacunen, estar dispuesto, porque debes de entender que esto te ayuda para tener tu salud en buen estado. Ahora, vamos a ver este video titulado, vacuna para todos. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón. Bueno, ¿alguna vez has escuchado la palabra vacuna? En este video te explicaré lo que es una vacuna y para qué sirven. Así que pon mucha atención. Una vacuna es una preparación líquida. Hay dos formas de aplicar las vacunas. Existen las orales y las que se aplican por medio de inyección. Las vacunas te protegen porque contienen solo una parte pequeñísima del virus que provoca la enfermedad, o una versión del virus o bacteria que está muerta o debilitada. Si te inyectaran el virus o bacterio completo y vivo, contraerías la enfermedad. Pero al inyectarte solo una parte diminuta, muerta o debilitada del virus, no contraerás la enfermedad. Ocurrirá justamente lo contrario. Tu cuerpo reaccionará a la vacuna fabricando anticuerpos. Los anticuerpos forman parte del sistema inmunológico y lucharán contra la enfermedad en el caso de que algún día entres en contacto con ese virus. Cuando tu cuerpo está protegido contra una enfermedad de esta forma, se dice que eres inmune a la enfermedad contra la que te han vacunado. En la mayoría de los casos, eso significa que no contraerás la enfermedad, aunque a veces es posible que la contraigas pero de una forma más leve. Las vacunas se administran mediante inyecciones provistas de aguja. La jerica contiene la vacuna líquida y la aguja tiene un agujerito en el centro para que el líquido pase a través. Las inyecciones se suelen poner en el brazo o a veces en el muslo. A veces, después de ponerte una vacuna, te dolerá el brazo, se te enrojecerá o te saldrá un multito en el lugar del pinchazo. Pero es normal que te suceda. Hace muchos años, cuando no existían las vacunas, algunas enfermedades producían miles de muertes por año. Es por eso la gran importancia de las vacunas. Recuerda que la mejor manera de prevenir una enfermedad es vacunarte, así que no tengas miedo. A ti, ¿te han vacunado alguna vez? Bien, como pudiste apreciar, qué interesante e importante es esto de las vacunas como una parte de atención a nuestra salud. Ahora, las actividades que vamos a realizar son las siguientes. De tu libro de texto, vas a dar lectura de la página 138 a la 141. Y en tu cuaderno vas a responder las siguientes preguntas. Con la ayuda de un miembro de tu familia, principalmente si puedes con tu papá o tu mamá, revisa tu cartilla de salud nacional y contesta las siguientes preguntas. ¿Cuántas vacunas te han puesto desde que naciste hasta el día de hoy? Y luego vas a poner aquí cinco o seis, no sé cuántas te hayan puesto, las copias de tu cartilla de vacunación. Y aquí vas a escribir cuáles son. Y vas a preguntarle a tus papás que cuál es la que te va a tocar próximamente. Que es la que no te han puesto, pero que te toca ya. Y muy importante, estas tres preguntitas envíanolas por el correo. Y recuerda que estamos en contacto por el grupo de WhatsApp para alguna duda o comentario que nos quieras hacer. Y también al correo con de alumnos de segundo a lunesbueno09.gmail.com Y para los alumnos de segundo B, beatriscruz.tgo.gmail.com Y ahora también estamos en contacto por Clérum G Suite. A tu actividad no se te olvide poner tu nombre. Y recuerda que importante es cuidar tu salud. Y en estos tiempos de resguardo más importante es. Cuídate mucho. Nos vemos próximamente. Que estés bien.